La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presentó en su plan nacional cinco proyectos que se concentran en el sur de Quintana Roo, entre Chetumal y Bacalar, por un monto total de 520 millones de pesos. La propuesta de colaboración presentada ante la Conferencia Nacional de Gobernadores prevé tres proyectos de comunicaciones y transporte por 420 millones y dos turísticos por un monto de 100 millones de pesos. Noticieros Teleurban